Hola amigos del club de planeadores de Cajicá, aquí vamos caminando desde Capellanía que es al norte de Cajicá, vamos llevamos ya como un kilómetro y aquí nos falta otro kilómetro. Bueno llegamos a la entrada, aquí podemos ver las ruinas de una antigua finca, este es nuestro punto de referencia y aquí vamos entonces a empezar a subir la montaña. Aquí va Juancito, Pedrito y aquí sigue Dani, y ahí llevamos una pequeña carpita por si no llueve y así podernos meter ahí, en caso de lluvia, en esta época de lluvia. Bien, aquí estamos ya empezando a subir la montaña, mientras tanto van descubriendo fósiles y cosas bien ganas para el cerro. Uy, ya cansó Pedrito, empezamos a subir, vamos en zig zag para aquí, nos rinda más la suya. ¿Está el campeón Pedrito? Muy bien. Tremendo paisaje. Estamos como en la mitad de la subida. Bueno, vamos. A ver este montaña es muy bueno. Nada de esto tener conciencia, es un poco más peinante. La larga, porque hay cierta. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí pusimos una mancabelética que está indicando que esto predomina todo. Y aquí se puede ir al fondo, un motor. Utilice uno, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor. Es grande porque sirva también de peso. Pero no uso casi toda la potencia, porque no se desiste. Y como se puede ver aquí, la hélice, después lanzaron. Cuando está funcionando, la hélice está así. Y una vez que deja acelerado, ya se empieza acelerando. ¿Vale? Y el viento la lleva para atrás. Así que entonces no empieza la resistencia. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar con la cámara. TEMPS ¡Súper! ¡Súper! Bueno, vamos por allá. También están enojando lluvias. Entonces, vamos ya a recoger. Bueno, alcanzamos a hacer un vuelito con un par de térmicas. Afortunadamente, un buen aterrizaje. Y vamos ya a desarmar el charlotte para bajar ya antes de que empiece a llover. ¡Hola, caballito! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Menos mal, está lloviendo. Empieza a llover. Y así les llega agua que el bebedero se les había quedado sin agua. ¿Cierto, caballito? ¡Hola, belleza! Bueno, como estamos cuidando el planeta, Daniel dejó tirado el papel del chocorramo. Le tocó devolverse por él. Y lo guardas en un bolsillo. Eso, hasta que lleguemos a la basura. No podemos dejar basura por ahí. ¿Cierto, Dani? ¿Cierto? Bueno, sigamos pues. Tengo que enseñarles a cuidar el planeta. Bueno, estamos de buenas que la lluvia fue hacia Chía. Aquí en Cajicá nos hizo un poquito de sol. Entonces, ahí tenemos esa ventaja para el regreso. Bueno, aquí los fruticos que nos encontramos en nuestra aventura. Cinco moritas, una curúa silvestre que estaba ya madura. Y lo que creemos que es una calabaza. Y dijimos, uy, ¿una salvia o una calabaza? Bueno, aquí están los campeones que la encontraron. Chau. Bueno, aquí de abuelo. Chau. Chau.